Así despiden artistas, periodistas y líderes políticos al maestro Edgardo Román. Edgardo Román era conocido por su larga y exitosa trayectoria en el teatro, cine y televisión. Con más de 40 años de profesión, actores, periodistas e incluso políticos colombianos recordaron al gran actor. A través de sus redes sociales, las personas reaccionaron a la noticia que enluta el mundo de la actuación en Colombia. Buen viaje, escribió la escritora de televisión Juana Uribe, enviándole un abrazo al hijo de Edgardo, el también actor Julián Román. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lo calificó como un ser humano extraordinario y destacó las historias que protagonizó, las cuales nos hizo vibrar y emocionar. Andrea Guzmán, actriz colombiana, se unió a las condolencias por la noticia y destacó su fortuna por haber trabajado con él. ¡Qué gran actor y qué afortunados los que pudimos trabajar con él! Un abrazo para mi adorado Julián Román. Incluso, desde el Ministerio de Cultura Nacional, lamentaron la noticia por la pérdida de alguien que le aportó significativamente a la actuación colombiana. Santiago Rendón, locutor y comediante, lo calificó como uno de los mejores actores de la televisión colombiana en toda su historia. Hoy, también La Playa TV desea expresar sus más sinceras condolencias a familiares y amigos de este gran personaje que sin duda dejó huellas en muchos de los corazones colombianos. Edgardo Román, por siempre.